Nos encontramos en la calle La Veguita de La Vega, nuevamente el enfrentamiento entre la Policía Nacional Bolivariana y los manifestantes. Vemos allá al fondo el humo, ok, ok, vemos como los manifestantes están dando el cuerpo hacia los cuerpos, hacia la fuerza de seguridad, ok, prendieron una moto de más. Vamos a estar mirando parte de esto, ahora estamos visitando, mira, mira lo que nos están disparando, estamos enfrentando el pueblo de La Vega que solamente lo que pide es libertad, hermano, libertad, hermano. Los manifestantes están relatando que hay balas, metras en estos momentos, vemos como también prendieron una pata de la Policía Nacional Bolivariana. Esta es la información, dijo La Valleta, Karaota Digital.